Te necesitaba Como necesito el sol Como necesito el agua Te necesitaba Ni hacía falta tu calor Antes te amaba Y ahora nada Te necesitaba Que casi sentí morir Cuando te fuiste Te necesitaba Pero me olvidé de ti Pues no me quisiste Porque volviste Ahora vuelves cuando estás Arrepentida Y dices que de mí estás Enamorada Y mira las vueltas que da La vida La vida Me necesitas Y yo Te necesitaba Te necesitaba Que casi sentí morir Cuando te fuiste Te necesitaba Te necesitaba Pero me olvidé de ti Pues no me quisiste Porque volviste Ahora vuelves Ahora vuelves cuando estás Arrepentida Y dices que de mí estás Enamorada Y mira las vueltas que da Y mira las vueltas que da La vida Me necesita Y yo Te necesitaba Te necesitaba Te necesitaba Te necesitaba ¡Gracias!